7 de la mañana con 18 minutos, regresamos a las calles de la Ciudad de México. Mi compañero Raúl Flores está en la central de Abasto, porque, ¿qué cree? Hoy es martes de canasta. Raúl, ¿cómo estás? Buenos días. Mi querido Enrique, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Imagen Televisión. Y como bien lo dices, es martes de canasta y nos encontramos en la central de Abasto, en la pasillo IJ, donde ya tenemos todo, todo lo que puede prepararse para la comida, lo que puede llevarse la ama de casa. Tenemos aquí a nuestro amigo, mirá su nombre, por favor, y cuál es tu nombre. Bueno, yo trabajo aquí en la central, vendemos lo básico, que es jitomate, cebolla, chile, calabaza y limones. ¿Cuáles serían las ofertas para este día? Bueno, pues, en ejemplo, tenemos el jitomate a 30 al kilo y otro, uno de menor precio, que es de 28 al kilo, el tomate a 25, la cebolla a 25 y tenemos chile de variedad, como jalapeño, serrano y habanero. Y también manejamos la fruta, la que es manzana, 2 por 55 y 35 al kilo. En este caso, el jitomate se ha mantenido en un precio prácticamente entre los 28 y 30 pesos. Ah, es correcto, un precio accesible para la gente y de calidad buena. ¿Cuál es, en dónde te pueden visitar aquí en la central de Abasto? Nos encontramos en la I-79. Pues ahí está, mi querido Enrique, parte de lo que se está vendiendo, gracias, se está vendiendo en la central de Abasto. Vamos a pedir a mi compañero Gerardo Juárez que nos venga para acá. Incluso tenemos la manzana, 2 kilos por 55 pesos. Y lo que me llama mucho la atención, mi querido Enrique, son el kilo de limones, 2 kilos por 35, limón jugoso que nos están comentando, que es parte, parte de lo que se está trayendo en la central de Abasto. Todo es fresco. Como podemos ver, están llegando en este momento lo que son los chayotes. Tenemos también el chile morrol, el pepino, 2 kilos por 35. Ya está todo lo que puede conseguirse en la central de Abasto, mi querido Enrique, para que se haga la comida. Y sobre todo hay precios bastante económicos, mi querido Enrique. Así es, Raúl, aprovechar estas ofertas que nos tiene la central. Y como siempre, un placer escucharte. Y con todas estas recomendaciones, muchísimo más. Gracias, nos escuchamos más adelante. Más adelante, hasta luego. Banco Multiva presentó